Como un hijo viene a cambiarte todo, a iluminarte, a darte una razón de ser, de levantarte todos los días, el voltear a verla y decir todo vale la pena, todo lo que uno ha pasado, incluso desde niña. Yo lo que más amo de ser mamá es haber logrado el sueño de poder traer al mundo un ser humano que sea un buen ciudadano y que finalmente aporte algo a la sociedad y dejar aquí un granito de arena. Y también lo que amo de ser mamá es que me hizo cambiar mi perspectiva como profesional el poder haber vivido yo ese proceso biológico, físico y emocional de ser madre. Somos coprotagonistas de uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer. Darles la tranquilidad que yo tuve el decir, mira, estoy viendo esto por ultrasonido porque es una herramienta indispensable en mi día a día. Ser profesionista, exitosa, el ser mamá, el ser una pareja, también ser hija, ser amiga, etc. Y no siempre se puede lograr en todos estos aspectos hacerlo de una manera adecuada. Te cambia completamente el panorama, no nada más en tu vida, sino que precisamente cuando estás en tu consulta con las pacientes entiendes muchas cosas de lo que ellas están viviendo y lo puedes hablar también desde tu experiencia, no nada más desde lo que tú has visto a través de otros pacientes. Y que cuando ya lo ves realizado, que tienes en tus brazos a tu bebé, que ves cómo se parece a lo que viste en el ultrasonido, dices, estuvo bien. Gracias. 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 Gracias.